Este, ese falso amor, me parte el corazón, el juego mortal, que recién jugamos, no da para pensar, ni unas para apostar. ¿Quién es el ganador? El que engaña mejor. Jugaste con mi fe, qué amargo es tu placer. Muy buenos días, Baja California Sur. Ya estamos listas en esta mesa para llevarle la información acá entre nos. Gracias por sintonizarnos, por estar en contacto con nosotros. Y en estos momentos también hacemos la conexión a través de nuestra página de Facebook. Síganos, IRBCS, compartan las publicaciones, puede reproducir los programas, los noticieros. Así que acompáñenos en esto de las redes sociales. Saludamos allá, que ya está la cámara para el Facebook. Gracias a todos los que se conectan, a todos los que nos hablan, nos mandan mensajes. Y el día de hoy pues estamos Estrellita Romero y una servidora, Daniela González. Úrsula anda cumpliendo con su labor en el Congreso Local, que vía rueda de prensa. Con la gente, nos va a decir qué onda, ¿no? Exacto. Pues muy buenos días, qué bueno que ya sintoniza la radio de Sudcalifornia para dejarnos entrar hasta sus hogares. Y que pase este jueves ya, jueves, se nos fue la semana prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Mucha fiesta el día de ayer, muchos festejos. Oye, sí, disculpen esta cara hinchada. Las ojeras. Pero sí festejamos, de verdad. Mucho, pues qué bueno ya, de verdad. No llegaste, querida. No, no llegué. Es que se me complica entre semana, de verdad. Sí, ya sé. Tengo compromisos, pero bueno, estuvimos aquí en el programa de Consentido, festejando a Dani y a Úrsula, pues que llegaron a seis años de este programa. Y pues continúe con nosotros en la señal de la Radio Sudcalifornia y de Canal 8. Recuerde que estamos en vivo, ya estamos a través de Facebook. El día de ayer, ¿cómo tuvimos saludos? ¿Cómo tuvimos preguntas acerca de los boletos de esta dinámica que se va a llevar a cabo para la inauguración del Estadio Guaycura? Vamos a estar muy al pendiente, de verdad. Créanos que se van a regalar los boletos. Ya dirán la dinámica si usted tiene que ir a las taquillas del estadio. O si nos van a proporcionar a nosotros para alguna dinámica, también esté al pendiente. El chiste es que todo mundo vaya. Ya nos comentaba el director del INSU de José Álvira Geraldo, que le caben más de cinco mil personas al estadio. Así que, aunque sea un boleto, pero se va a llevar, ¿no? Así es. Y sabe qué? Bueno, antes, muy buenos días, Héctor Murillo. Gracias por conectarte con nosotros, que le envía un saludo a Joel Trujillo. Así que, nosotros haremos extensivo ese saludo de Héctor Murillo, que sigue nuestra página. Gracias por darnos los buenos días. Todos los días se conectan. Sí, desde Bahía Tortugas. Hay que decirlo. Gracias. Invítanos, Héctor, a Bahía Tortugas. Y retomando lo que decía Estrellita, también quiero decirle que el Instituto Estatal de Radio y Televisión, nuestra señal, va a transmitir en vivo la inauguración. Así es. Y este juego de leyendas de el América y de chivas. Pues yo le voy a las chivas, mijita. Así que, no las hagas menos, porque van a ganar el juego de leyendas. No creo. No es más, vamos a apostar algo. ¿Qué apostamos aquí al aire? A ver, que nos diga el público, a ver. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Comuníquese a través del Facebook o a través de las redes sociales. Llame a Rosy si quiere también. ¿Qué le gustaría que apostáramos? Aquí lo vamos a hacer al aire y usted va a ser testigo de que vamos a cumplir. Así es. No me pongan retos de que me corte el cabello. Yo ya me lo acabo de cortar, así que. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer una apuesta. Ahorita nos damos la mano cuando tengamos la apuesta, ¿no? Así que vamos a transmitir en vivo la inauguración del Estadio Huaycura. Y decía Estrellita también que hay que tener calma, porque ayer incluso también en la tarde me preguntaban mucho por los boletos. Pronto vamos a dar a conocer. Hasta en consentido, ¿verdad? Sí, también nos estaban preguntando y el director nos va a traer boletos aquí, vamos a regalar en este programa, así que estén muy atentos ya una vez que se elija la estrategia y sabe por qué no es que se estén tardando mucho en esto, sino quieren planearlo muy bien para que toda la gente alcance, alcance boletos. Entonces, por eso están viendo qué dinámicas se van a seguir, pero el Instituto Estatal de Radio y Televisión tendrá boletos para regalar al público. Y una de las preguntas que vamos a hacer es a qué equipo de fútbol le va el director del Instituto del Deporte. Lo dijo aquí al aire. Esperemos que lo haya. Fútbol mexicano, ¿eh? Fútbol mexicano, exacto. No nos vayamos a Europa. Él lo dijo aquí, él lo dijo aquí y usted tiene que recordarlo, reproduzca nuevamente ese programa. Yo ya me lo sé. Yo también ya me lo sé, ya me gané mi boleto, pero esa va a ser una de las preguntas, tan solo una para que usted vaya, pues, investigando. Y de verdad que ahorita que dices, reproduzca usted, de verdad que en el YouTube todos los programas se quedan grabados y usted lo puede ver las veces que quiera y el día que quiera. Así que el día de la dinámica, pues usted vaya al día que fue ayer, 6 de febrero, y ahí checa el programa y ahí va a tener la respuesta. Si es que no se la sabe porque está muy fácil. Yo ya me la sé. Yo también ya me la sé. Así que tranquilos todos que, bueno, están eligiendo lo mejor de la estrategia para poder repartir estos boletos. Así que no se despegue. En una de esas hasta Sague se cuelan las leyendas. Fíjate que ya dijeron que no iba a venir. Bueno, no sé, a lo mejor es sorpresa. A lo mejor no viene a jugar, pero viene a. Cuauhtémoc Blanco no viene porque obviamente es gobernador. No puede separarse de ese encargo. Y pues Sague sabemos que es comentarista. Ojalá venga, pero pues tiene compromisos que cumplir, ¿no? Así que a lo mejor puede ser sorpresa, como dices, no a jugar. Pero le gusta mucho la paz, ¿eh? Su esposa. Pues a su esposa mucho, viene mucho para acá. Así es. Esperemos a ver. Esperemos que lo traigan, que se haga ese pacto y que pueda venir, ¿no? Sí. Para disfrutar. La idea es poder recordar, ¿no? Tantos años de la América y también de Chivas, por supuesto, de los dos equipos. Y este juego de leyendas de verdad que fue un gran acierto de la administración para inaugurar el estadio Huaycura. Hay muchos niños. A mí me gusta mucho ver a los niños emocionados porque este tema del deporte o este impulso permite la formación de mejores jóvenes cuando ya les permite que se alejen de los malos caminos. Y esto que está haciendo el gobierno de la entidad más allá del juego, sino dejar la infraestructura, de verdad que apoya mucho. Poderles dar una motivación a los pequeños que van iniciando su carrera y que a lo mejor ven en estos jugadores que ya tuvieron a lo mejor su auge, decir, bueno, yo puedo convertirme en la leyenda, ¿no? Entonces, pues que bueno, hay que disfrutar este tipo de eventos. Ya nos contaban también, pues que después de este evento viene un concierto de música. Sí, que también le vamos a informar en su momento. Váyase preparando y hay que recordar porque... Ah, bueno. ¿Qué pasa? No, sigue, sigue. Ah, ok. Es que tenemos una sorpresita para el público que esté atento y que si quieres saber una pista de la respuesta a la pregunta que hicimos, acá José Luis nos va a ayudar. Ahí está. Es que no tengo audífonos. Sí, más fácil no se puede. No tengo audífonos. Ahorita me los prestas o me dices que ocurre. Pues es un rugidito por ahí. Ya no ayudemos tanto porque si no nos van a empezar a hablar ahorita y todavía no tenemos los boletos. Así es. Nomás le anticipo una de las preguntas que vamos a hacer ese día cuando ya tengamos los boletos en mano. Así que hay que disfrutar, hay que cuidar también estas instalaciones, toda esta infraestructura y la gente que me preguntaba, porque me lo ha comentado, oye, pero ¿cómo van a hacer un concierto? Si no se puede, que el estadio... Sí se puede porque está preparado o están dadas las condiciones con el tipo de pasto. Pues ya lo aclaró. Ajá, lo aclaró el director y lo reiteramos hoy. Vamos a disfrutar. Segura, segura estoy ese concierto porque además poco nos llegan esos eventos. La verdad que sí. Sí, porque no hay como que la instalación para que se haga, pero ahí va a estar. Pero bueno, yo puse a analizar un poco y en todos los demás estados me ha tocado ver que se va a presentar en el estadio de béisbol, fulanito, o estadio de fútbol. Entonces sí se puede hacer conciertos de música. Obviamente con los cuidados que se requieren, el mantenimiento, porque ya ves lo que ocurrió en el estadio Azteca, que iba yo con todo a apoyar a Kansas City. O sea, era mi sueño. Dije, en México va a jugar mi equipo de fútbol americano. No la entiendo, pero pues yo fui. Así es. Y cancelaron, este... Dijiste chance y hay un medio tiempo y veo a Adam Laberini. Ay, mi novio, cómo lo disfruté, el medio tiempo del Super Bowl. No hablamos del Super Bowl, de todo lo que genera. Pero bueno, luego vamos a compartir eso con José Luis, porque él es experto en música, para hablar cuáles han sido los mejores shows en medio tiempo del Super Bowl, porque han estado grandes estrellas. Y eso lo vamos a comentar en otro programa con José Luis, porque él es experto en ese tema. Pero bueno, volviendo a lo estadio Azteca, se había presentado Shakira. Según la NFL, no tenía las condiciones para realizarse el juego. Cancelan el juego, que ya después dijeron que no es tanto, como dices tú. Claro que se puede hacer un concierto, se puede dar el juego. Nada más que como si era un partido taquillero, se lo llevaron a Los Ángeles, que eso fue lo que pasó. Entonces, fue un pretexto lo del estadio, según lo que se leyó por ahí, porque pensaban que estos equipos no iban a avanzar. Y al final, pues se colocaron en la semifinal, ¿no? Así es, así es. Entonces, fue eso. Así que aquí no pasa nada. Vamos a tener un conciertazo. Luego les vamos a platicar de qué se trata cuando el director del deporte nos autorice. Ya quiero que sea marzo, ya quiero. Yo ya tengo mi overol, es todo lo que voy a decir. Oigan, el día de hoy vamos a felicitar y vamos a... Y no es parchis. No es parchis, ni chicoche, ni nadie de ellos, ¿eh? Ni chabelo. Ni chabelo. Que también usan overoles. Oigan, vamos a felicitar hoy, 7 de febrero, es Santos de Ricardo y Nibardo. Muchas felicidades a todos los Ricardos. Nibardo no conozco ninguno. Un Ricardo del Río, Manríquez. Felicidades. Felicidades, sí, Ricardo del Río. ¿Qué otro Ricardo? Ricardo Montaner, si alguien lo conoce. Sí, es que Ricardo sí hay mucho, ¿no? Ricardo Gerardo Higuera. Sí, también. Bueno, si usted conoce algún Ricardo, pues felicítelo el día de hoy. Y a todos los que están cumpliendo años. A Berlín, la hija de Beyrén, de nuestra compañera amiga. Que está hermosa, ¿eh? Cumpleaños el día de hoy, así que pues a festejar este día y apapacharla mucho, ¿eh? Pues no vamos a ir a la piñata porque no le hacen piñata ya, es una niña un poco más grande. No, ya, ya. Así que esas mañanitas son para todos ustedes. Mi querido José Luis, súbele. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar, y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, olvídate del estrés, mete a la cinturita, y sigue. Bueno, nos vamos a ir con el primer bloque de horóscopos, y solo le adelanto que el día de hoy vamos a hablar de los Óscares. Muy en particular de Roma, la película que está causando sensación, revuelo, en esta nominación, por tanto, Óscar, ¿no? Pero va a haber un experto aquí, con nosotros, nuestro compañero Guillermo Salgado, vamos a platicar. Es una revelación memo para nosotros, ¿eh? Soy su manager, ya no quiero, este, todos los contratos van conmigo. Perfecto. Por favor, porque más adelante vamos a tener toda esta situación y todo lo que ha generado estas diez nominaciones al Óscar. Oye, pero sí me está preocupando porque no lo veo, ¿eh? No lo veo. Me dicen que va a llegar de traje, que va a llegar muy bien. Ay, no nos venimos elegantes nosotros, mija. Pues es que nos hace falta la alfombra roja a los Óscares. Pues sí, yo creo que debe estar poniéndose corbata y todo eso, porque no lo veo. Hay que decirle, me está asustando, me está asustando. Hay que decirle al público que va a ser permanente hasta la entrega de los Óscares, que vamos a estar haciendo este análisis. La entrega será el 24 de febrero, que es domingo, a partir de las 4 de la tarde. No me lo pierdo por nada el mundo, ¿eh? No, ni yo. Y además que sí vamos a hablar en general de todas las nominaciones de las películas, pero hoy vamos a tocar el tema muy en particular. De Roma. De Roma, ¿no? Hacer un contexto general, cómo ocurrió la película, qué tipo de cine es, porque mucha gente, pues, dice, no me gustó, no la entendí. Hay muchas opiniones encontradas. Sí, muchísimas, muchísimas. Entonces, él nos va a ayudar un poquito, pues, a entender este proceso que lleva Roma y que, pues, quieran o no, tiene 10 nominaciones y va a estar en el Óscar. Y es orgullo para nosotros los mexicanos y, sobre todo, la actriz que ella ni idea tenía de estar en donde está. O sea, la vemos codeándose con las grandes figuras. Con Lady Gaga, mi hijita. Exacto, en las portadas de revista, junto con los grandes. ¿Con el Queen? Con el Queen. Ya quisiera yo hablar con el Queen. Fíjate, yo quiero que gane él. Yo también, yo quiero que gane él. Yo quiero que gane él, pero bueno, aquí el experto. Luego vamos a hablar de Bohemia Rhapsody, que también nuestro compañero. Ah, y a Memo no le gustó, fíjate, que el otro día estamos platicando sobre eso. Pues, obviamente, cuando se habla de cine, no le gustó, dice que no le gustó, entonces, pues, en gustos se rompen géneros y por eso vamos a platicar con él. Muy bien. Porque hay opiniones encontradas en torno a esto, que es la película de Roma, nada más que no lo veo, me está preocupando. Ahorita le vamos a llamar. Ahorita le vamos. Mientras, hay que irnos con el primer bloque o vamos a corte. ¿Corte? Perfecto. Y regresamos con el primer bloque de horóscopos, no le cambien. Baja California Sur es primer lugar. La calidez de nuestra tierra, su grandeza y majestuosidad se manifiestan en cada llegada de la ballena gris. Sub-Californianos ancestrales que año con año deciden nacer aquí, entre nosotros, y celebrar un ciclo más de vida. Conócelos. Siempre es una nueva experiencia, un momento inolvidable. En La Paz, Comondú o Mulegé, viaja al encuentro. Temporada de Ballena Gris 2019. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. La Paz, Comondú o Mulegé. Si te digo que hay un país que es uno de los cinco destinos más importantes de inversión extranjera aeroespacial, es potencia en producir autos y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto. Los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en jóvenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante. Sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Canal 8 Bailo con un solo pie. Bailo con un solo pie. Bailo y empieza a llover. ¿Por qué no bailamos tan bien? Ya estamos de regreso. Gracias por continuar. Son las 10 de la mañana con 19 minutos y se están comunicando al Facebook. Muchas gracias. Silvia Espinosa dice, muy buenos días aquí escuchando como todos los días. Pues muchas gracias. Desde la radio, ¿verdad? Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Vamos a dar el primer bloque de horóscopo porque ya está por acá nuestra primera invitada de este día. Así que chequen muy bien cómo les va a ir este día a todos los acuarianos que son los que inician el horóscopo. Empezaste el año cuidando mucho tu salud, haciendo ejercicio y comiendo sano, pero desde hace días has vuelto a descuidarte. Tienes que poner de tu parte para retomar buenos hábitos y no dejarte arrastrar por las malas compañías. Tienes que ser fuerte y no dejarte convencer, acuario. Pisces Hoy derrocharás creatividad por todos los poros y te sentirás pleno y feliz. La satisfacción te viene de saber que estás en el camino correcto. Si te sientes inspirado, crea. Puede ser un cuadro, un dibujo, un texto, poema o tal vez una fotografía. El resultado te va a sorprender. Aries Desde hace días no dejas de darle vueltas en la cabeza a algo que sucedió hace poco con un amigo. Quizá te decepcionó o quizá no cumplió tus expectativas, pero en el fondo, debajo de todos esos pensamientos, tu amigo te dio una lección que aún no has descubierto. Y el último de este bloque, Tauro. Es hora de que te reconozcas los aciertos y logros de los últimos tiempos y no seas tan autoexigente. Pregúntale a un conocido que tuvo una experiencia similar a algo a lo que ahora tienes que enfrentarte. Su respuesta te orientará mucho. Hoy te espera una agradable sorpresa. Pues ahí tiene usted este primer bloque de horóscopo. Ya sabe usted cómo le va a ir este jueves. Y ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy. Ahí tienen el horóscopo. Es una guía que nosotros le damos todos los días, ¿no? Solamente una guía. Usted sabe si lo toma o lo deja, si le queda o no le queda. Así es. Y bueno, está con nosotros Perlita Flores. Nos da mucho gusto que nos acompañe, diputada local. Y está con nosotros para comunicarse con todos los radioescuchas. Llegamos a los cinco municipios de la entidad. Comunicar el trabajo que se hace en el Congreso, ¿no? El quehacer legislativo. Y hoy vamos a platicar de una actividad que inició hace días con una fundación, una agrupación que tiende a ayudar o realizar acciones nobles. Y te ha sumado a este trabajo de Mariana Trinitaria, es la agrupación, ¿no? Bienvenida, Perlita. Así es. Pues gracias. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que nos ven también por el Facebook. Y de verdad que estamos muy contentos. Después de que regresamos al campo en enero, que inicia el periodo de receso del Poder Legislativo, pues bueno, nos encontramos con mucha necesidad en el tema de la construcción, ¿no? Material de construcción. Personas que solicitaban, pues, el pie de casa, el piso firme, la loza, una ampliación de vivienda. Bueno, sabemos que en este momento, pues, ni gobierno estatal ni los ayuntamientos, pues, están, pues, dan el abasto, pues, para construir cientos o miles de solicitudes en el estado. Yo estoy hablando de cientos solo en lo que a mí me toca en el distrito. Entonces nos dimos a la tarea de buscar cómo pudiéramos nosotros también generar el desarrollo social y que también hubiera participación ciudadana. Buscamos, pues, la información. Nos encontramos con una congregación que se llama Mariana Trinitaria, que tienen sus bases en Oaxaca. Y muy amablemente nos abrieron las puertas, nos dieron el catálogo que ellos ofrecen. Entre este catálogo, pues, se encuentra el material de construcción, como el cemento, la lámina, los tinacos para el almacenamiento de agua, que también tanta falta hace en nuestra entidad. Y bueno, hace algunos días ya dimos el banderazo. En 15 días entregamos el primer tráiler ya de cemento en beneficio para la Comunidad de La Paz. Exclusivamente este va a ser para la Comunidad de La Paz. Pero en los próximos días ya estamos entrando a todo el estado. Vienen los directivos de la congregación Mariana Trinitaria a firmar convenio, si así lo desean las diputadas y los diputados locales, así como las presidencias municipales y regidores que quieran entrarle al programa para poder alcanzar a más y más ciudadanos. Sabemos que una sola persona no puede abarcar todo el estado, como lo es Perla Flores Leiva. Pues yo estoy dedicada a mi distrito, que es el quinto distrito que represento. En esta ocasión, por ser el primer tráiler que traemos, hice la convocatoria abierta. Pero sí me gustaría que mis compañeras diputadas, mis compañeros diputados, pues tomaran esa responsabilidad de representar en este programa a sus distritos. Porque realmente es un trabajo muy bonito, pero muy pesado, con mucha responsabilidad. Se tiene que manejar, hay que realizar asambleas. Y bueno, la gente muy contenta de los primeros que se van a beneficiar con estas 32 toneladas que van a llegar de cemento a Baja California Sur, exclusivamente a La Paz. Y bueno, han sido los comentarios donde me han invitado a dar la información algunos regidores y regidoras que están trabajando directamente con la comunidad. Pues me invitan a brindar la información a las diferentes colonias de la entidad. Y de verdad que el resultado ha sido muy favorable. Ayer estuvimos en la reforma agraria y en la conquista agraria también. Y de verdad que la gente está muy receptiva y quieren tener el apoyo. Y además están dispuestos a participar como ciudadanos, ¿no? Con este granito de arena que pone, en este caso, pues la congregación María Nativitaria. Yo solamente soy una intermediaria inquieta que anda buscando cómo generar desarrollo social. Pero aquí, pues quien se lleva toda la estrella, pues es la congregación Mariana Trinitaria, que es quien verdaderamente trae estos programas. Yo solamente soy la intermediaria para esto. ¿Cómo se da, pues ahora sí que, el beneficio para las familias? Sabemos que usted representa al quinto distrito. Pero poder salir de, a lo mejor, de lo que le corresponde geográficamente y que se una más población. ¿Cómo puede la gente hacer para acceder a este tipo de apoyos? Ah, pues muy buena pregunta. Mira, ahorita estoy brindando la información a través de mi página en Facebook, Perla Flores Leiva. Esa es mi página oficial. Yo estoy contestando personalmente todos los mensajes que llegan a esa página. Y además pusimos a disposición el teléfono 612-1000-486. Este teléfono está exclusivamente para dar información, en este caso, con el primer programa que abrimos, que fue el cemento, y apenas ayer abrimos lo de los tinacos ya abierto para quienes quieran acceder a este programa también con el tinaco. Cisternas también. Entonces, esos son los medios. Perla Flores Leiva en Facebook y 612-1000-486 para información telefónica. Este teléfono es solo para llamadas. Y además, aprovechando los radioescuchas y el auditorio que hoy nos mira y nos oye, quisiera hacer una aclaración. Me han estado mandando algunas quejas en Facebook de que no contestan. Lo que pasa es que el teléfono no ha parado de sonar. Entonces, cuando tú llamas, te manda a buzón, pero es porque está en otra llamada. Entonces, téngannos paciencia. Nunca creímos que iba a ser tanto la demanda que iba a haber en el tema del cemento. Y bueno, ahora que anunciamos lo del tinaco, pues ya quiero ver a la gente que está al pendiente de ese número de celular. Pues es que no para. El día que abrimos la convocatoria, que fue a las 4 de la tarde, para las 7 de la tarde nosotros ya habíamos llenado el primer tráiler, las primeras 32 toneladas. Fue un fluir de gente. Y el teléfono no paró de sonar. Lo tuvimos que apagar a las 11 de la noche porque no paraba de sonar. Esa es la última llama que recibimos ese día. Y bueno, ya le pusimos un horario para que la gente también pueda comer. Es decir, quien está al pendiente de celular porque no descansa. Entonces, es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde va a estar el teléfono abierto para información. Y bueno, las oficinas del Congreso, en la oficina de la diputada Perla Flores Leiva, solo de aquí a que venga la congregación, porque espero que los demás diputados también entren al tema. Ahí en el Congreso del Estado pueden preguntar por mi diputada Perla Flores Leiva y en mi oficina también le brindan la información personalmente. Y pueden irse a apuntar para el próximo tráiler que ya viene, ¿no? Y esto habla del vínculo que se puede hacer, como decías ahorita, los niveles de gobierno no tienen un programa o una estrategia establecida para brindar este tipo de apoyos. Entonces, la gestión que se hace, el buscar fundaciones, agrupaciones, permite que se puedan realizar estos trabajos. Perla, ¿qué te han dicho los regidores o el resto de los diputados para que también se haga el vínculo y puedan ofrecer otro tipo de apoyo, de ayuda a través de la congregación? Así es. Nosotros solamente estamos ayudando, pues ahorita sabemos que no sean las reglas de operación de los programas federales. Y es por eso que ni gobiernos estatales ni ayuntamientos en este momento están llevando a cabo los programas para material de construcción, ampliación de vivienda, pie de casas. Entonces, creo que fue muy oportuno entrarle con la congregación Mariana Trinitaria en este tiempo y la demanda ha sido mayor precisamente porque todavía no se están operando los recursos federales para este rubro. Entonces, esperemos que en marzo que posiblemente se abren las ventanillas para acceder a los programas federales, tanto en los ayuntamientos como en el gobierno del estado a través de desarrollo social, pues ya va a bajar un poquito la demanda con nosotros, pero para este tiempo pues ya hemos cubierto una buena parte de la demanda ciudadana, ¿no? ¿Tendrá alguna vigencia esta convocatoria para Tinacos, Cisterna, o sea, todos los apoyos? No, no estamos determinando una vigencia. No es la primera vez que manejo el programa de Tinacos. Como regidora traje un programa de Tinacos a bajo costo y no le pusimos una vigencia, sino hasta que notamos que ya habíamos beneficiado a un... Bueno, en aquel entonces beneficiamos a más de mil familias cuando abrimos el programa de Tinacos a bajo costo y se siente cuando ya la necesidad no es tanta, ya la demanda empieza a ser menos y es así cuando ya establecemos una fecha del próximo mes ya cerramos, porque notamos que la demanda ya es menos. Entonces, esto está abierto hasta que empecemos a notar que la demanda va disminuyendo, entonces ponemos una fecha de 30 días ya para que se cierre el programa. Perfecto. Pues hacemos el llamado a los ciudadanos que esté al pendiente de las redes sociales de la diputada Perla Flores Leiva, comunicarse al teléfono. ¿Tú lo tienes, no? Sí, si alguien quiere, yo se lo paso. Aquí lo vamos a tener de 8 a 1, de lunes a jueves, de lunes a viernes, para que usted se mantenga en contacto y pueda checar ahí todas las acciones o los apoyos que se estarán otorgando a través de esta congregación que ha dicho sí a Baja California Sur, que ha dicho sí a esta iniciativa de la diputada Perlita Flores, bueno, así le decimos Perlita. Así que muchas gracias, Perlita. Gracias a ustedes, gracias por permitirnos venir a informarle a los ciudadanos de Baja California Sur sobre estos programas, gracias, de verdad. El espacio está abierto para futuras convocatorias o cosas que le beneficien a la ciudadanía. Que sea la primera de muchas entrevistas aquí en la radio. Sí, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a ir al corte comercial, pero ya regresamos porque hay más invitados, más horóscopos, no le cambien. ¿Eres sujeto obligado? ¿Sabías que los documentos que produces y custodias están protegidos por la Ley General de Archivos? ¿Conoces las acciones que debes implementar para cumplir con esta ley y no hacerte acreedor a alguna sanción? Consulta la Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTTI. Hoy empieza a resarcirse. Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del Issste. Reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A favor de la inclusión y de la no discriminación. El voto fue unánime. Senado de la República. Cercanía y resultados. Oye hija, ¿ya terminaste tu tarea? Sí, ya casi la termino, papi. Vámonos porque... Se viene la lluvia, mija. Vámonos, ¿te quieres mojar o qué? En la vida has aprendido mucho, pero en el INEA puedes aprender mucho más. Ven y concluye tu primaria o secundaria de manera gratuita. Conoce el nuevo billete de 500 pesos que emite el Banco de México. El primero de una nueva familia de billetes. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Ya perdí. Les volví a ganar. ¿Mañana jugamos otra vez? Sí, mi amor. Cuando regrese de mi grupo. Desde que dejó de beber, tenemos una nueva vida. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Nene, no vas rápido. Me dijiste mirándome extrañada. Uo, 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 uo. Te confesé que quiero meterte en mi cama, pidiendo te sonreír, el placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los curiosos. Ya estamos de regreso y vamos a ir con el segundo bloque de Horóscopo. Gracias a Eduardo Avilés que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook. No es ese el equipo del director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte. No le va a las chivas. Ya no le vamos a dar más pistas, porque está muy fácil hasta Memo, que ya está por acá, sabe a qué equipo le va, ¿verdad? No, pero tú digas y no lo puedes decir porque... Oigan, no, Eduardo, gracias por comunicarte, por vernos, pero no le va a las chivas. No es. José Ávila no le va a las chivas. No, pero bueno. Es otro animal. Sí. Estamos hablando del equipo. No, por eso, el equipo. Qué feo te dijo. No, es otro animal el que no adivinó, a lo mejor, o no sé. No, no, no. No es ese. No son chivas. José Luis, pon la ayuda. Tampoco son águilas. Pon la ayuda, por favor, para el público, para que ya lo tenga en cuenta. Ahí va, ahí va la ayuda. Ahí va, a ver. Escúchenla. Escúchen esa ayuda. Porque es una pregunta. La primera pregunta que vamos a lanzar para regalar boletos para el juego de leyendas. Américas y chivas. Mira, América solo me gusta en la canción de Chayanne. América. Qué mala eres, es mi equipo. Pero mío no, yo soy de las chivas. ¿A qué le vas tú, Memo? No soy muy futbolero, pero si le tengo que ir a uno, es al Toluca. Toluca. Ahí está, ya. Fue una ayudita, ya córtale. ¿Te gusta el Toluca, de verdad? Por la perra brava, la porra que traen, me caen bien. Te caen bien. Por la porra. La porra, sí. Ok, bueno. Vayamos al segundo bloque. ¿Qué horóscopo eres, Memo? Cáncer. Cáncer. Ya pasó. ¿Ahorita sigue? No, Géminis. Pero primero va Géminis. En el trabajo estás lanzando y en el amor las cosas siguen yendo maravillosamente. Te estás creando una realidad a tu medida, que es fruto del esfuerzo y de tus buenas intenciones. No te apartes ni un solo segundo del camino que has elegido porque te trae cosas muy positivas. Cáncer, escucha bien. Estás a punto de entrar en una etapa brillante en lo profesional. Mi descubrimiento, señores. Pues yo voy a ser la manager de Memo. Mira, las nuevas oportunidades llamarán a tu puerta y te sentirás pleno. En el terreno familiar es donde ahora tienes mayores retos. Tu aliada será la paciencia. Debes ser más condescendiente. Gracias. Te fue muy bien, la verdad. Lo voy a tomar en cuenta. Leo, te estás preparando para un gran cambio del que aún no eres del todo consciente. No es que vayas a poner tu vida patas arriba, pero sí que vas a alcanzar un sueño largamente acariciado y eso lo cambiará todo. Con tu pareja, las cosas van mejor que nunca y van a seguir así. Virgo, estás en el lugar adecuado y el momento justo para avanzar hacia lo que deseas. Lo único importante es que no hagas caso de tus excusas para que puedas superar tus límites y barreras mentales. Lo que estás haciendo muy bien, pero no puedes distraerte, así que sigue enfocado, Virgo. Pues ahí está este segundo bloque de horóscopos. Qué bueno que los pueda escuchar. El otra vez me pidieron que repitiera Virgo. Voy a tratar de, si se les pasa, pues volverlo a dar al final, pero pues esté al pendiente, ¿no? ¿Ok? Listo, pues... A ver. Qué bueno. Este era para Memo. Pero no oye. Pues ya no la escuchó. Repítela. Pero bueno, ya entramos a la sección favorita de todas nosotras. Los Óscares 2019, eso es rumbo al Óscar. Y está con nosotros Guillermo Salgado, que ya lo comentábamos en el primer bloque. Es nuestro compañero de aquí del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y pues es especialista porque él estudió cine. Entonces, pues sabes más que nosotras. Eso sin duda, ¿no? Entonces sabemos que tienes un talento nato para esto del séptimo arte. Entonces... No te chivees. Entonces queremos que nos platiques acerca, pues, de lo que envuelve a esta celebración y que es muy comentada y muy seguida por, obviamente, por toda la farándula que son la entrega del Óscar, ¿no? Sí. Bienvenido, Memo. Gracias, gracias, chicas. Pues sí, esta entrega de los premios de la Academia son importantes porque la película de Roma puede hacer historia. Ajá. Tiene varios elementos que la pueden hacer... Bueno, marcar historia, ¿en qué me refiero? Tiene diez nominaciones al Óscar, como ya sabemos. Son dos de nominación de Yalitza Aparicio como mejor actriz y para Marina de Tavira para mejor actriz secundaria. En la historia de la entrega de los premios de la Academia nada más ha habido siete mexicanos que contienden... Que han contendido para el premio a mejor actor, tanto principal como de reparto. Dos de ellos son hombres, cinco de ellos han sido mujeres. Ajá. Los hombres han sido Anthony Quinn, que estuvo nominado dos veces, tanto para mejor actor, que no ganó, y dos para mejor actor secundario, que sí los ganó. O sea, ya hay un mexicano en la historia que ha ganado el Óscar a mejor actor. Ajá. Pasaron 51 años para que otra mujer estuviera nominada como mejor actriz secundaria, que fue Adriana Barraza, por la película de Babel, de González Iñárritu. Después estuvo... y ahorita pues Marina de Tavira con la de Roma. Ajá. Para actriz principal, la primera que estuvo nominada fue Salma Hayek con la película de Frida. De Frida, que no ganó. No ganó. Que no ganó. Personalmente, la verdad, no me gusta mucho. ¿No se lo merecía? No, la verdad, no. Y ahorita está pues Yalitza Parísio, que la veo un poco difícil que lo gane. Yo también no creo que lo gane. Pero bueno, están nominadas. Están nominadas. Para ellas ya... Conseguir la nominación, creo que eso ya es suficiente. Y creo que la que mejor lo puede aprovechar es Marina de Tavira. Marina de Tavira puede... si le va bien, o sea, ya con la sola nominación, yo creo que ya Hollywood ya le puso los ojos encima. Ajá. Yalitza Parísio va... yo creo que va a batallar un poquito en tratar de salir de ese tipo de estereotipo en que la van a poner. Pero pues el trabajo y eso es lo que la va a respaldar. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, Roma está haciendo historia por la razón de que es la primera película de Netflix en estar nominada. Ajá. O sea, ya ha habido otras películas de Netflix que estuvieron nominadas a mejor documental. Pero esta es la primera película de Netflix que va a contender para mejor película. Roma también ya hizo historia porque es la primera película de habla hispana en estar nominada a mejor película. Que es... que no es en lengua inglesa, ¿no? Sí, no es lengua inglesa, pero por ejemplo ya ha habido películas que han estado nominadas, pero son canadienses. O sea, más que todo que no sean de Estados Unidos. Ah, perfecto. Ajá. Entonces, bueno, ya es la película... Ocho, creo, más o menos, que ha estado por parte de México. Mejor película extranjera. Ajá. Yo creo que sí se lo va a ganar. Mejor película, no sé si... Todo parece indicar que sí. ¿Qué tiene de particular la película, Memo? Y decíamos al principio que a mucha gente no le gustó, mucha gente, pues, sí se llegó a decir. ¿Por qué tanto si la película, pues, la historia, etcétera? Es otro tipo de cine, eso no los puedes decir tú, ¿no? Bueno, es que es un cine que es más... La historia se cuenta de manera más visual que por medio de diálogos. Ajá. Están... en cada imagen pasan muchas cosas que probablemente como espectador uno no está acostumbrado. O sea... O sea, no te lo dicen, pues, no te lo dice un diálogo. Exacto. Y aparte, o sea, la... Por ejemplo, hay un ejemplo. En una parte de la película donde el doctor o el padre de familia se está yendo y se ve la toma donde se va el carro, está parada la esposa y Cleo, el personaje de ella, Luis Aparicio. Pero al fondo se ve un carro, por ejemplo, un carro de estos que recogen basuras y están pasando muchos elementos al fondo. Por ejemplo, sale una señora que se nota que sale de la casa apurada porque se la está haciendo tarde. Y luego aparece otro señor que está corriendo con la basura porque se le está yendo el camión de la basura. O sea, tiene muchos elementos que te están diciendo que hay otras situaciones, otras vidas que están llevándose a cabo durante la... Aparte de la historia principal de la película. En cada elemento, en cada cuadro, por lo general, siempre ves cosas así. Tiene muchos simbolismos de las clases sociales. El cariño de cómo la familia le... El cariño que representa a la familia hacia Cleo, que no es por desameritarlo, pero es como si fuera una mascota, por así decirlo. No diciendo en el... Como si fuera un perro, pero no en el... En el... En el término de... Despecientífico. Sino que es un cariño... No es un cariño... Es que la hacen parte de la familia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, muchas veces hay una escena donde está la familia viendo la televisión y Cleo está sentada a un lado de ellos en el piso. Sí, se sienta al final con ellos, ¿no? Pero está en el piso ella. En el piso, ajá. Exactamente. Por ejemplo, también otras partes donde ves cómo los perros se le acercan a Cleo y les lame la mano. O sea, son ciertos elementos, ciertos mensajitos que te están mandando de que es parte de la familia, pero no es el amor de sangre. Es cariño, pero no es el amor de sangre. Vamos a ir al corte, perdón. Vamos a ir al corte, que nos está marcando ya el corte José Luis, y regresamos para seguir platicando. Y ahí tenemos de fondo la canción de Leo Dan, en donde ella pues hace el aseo, ¿no? Y está cantando esta canción, pues ahí la tenemos. Con eso nos vamos a corte. Tiene una cita de lunes a viernes con nosotros en Tiempo de Noticias, a través de la radio de Sudcalifornia y de Canal 8. Vamos al mundo de la información de nuestro estado, de México y el mundo. Recuerde, de 7 a 9 de la mañana, Tiempo de Noticias, a través de la radio de Sudcalifornia y Canal 8. Soy su amigo de siempre, Joel Trujillo. González. Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran. Hoy, quienes inician su vida adulta saben. Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida, pueden. Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad. Por eso el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Si te digo que hay un país en el cual invierten las empresas más grandes del mundo, se presentan las mejores exposiciones culturales. Y aún mejor, produce festivales musicales internacionales. ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¿En qué nos beneficia la Ley General de Archivos? El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado nos brinda certeza y seguridad. Permite la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Facilita la protección de los derechos humanos. Y preserva nuestra memoria histórica. Ley General de Archivos. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800 2289660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Gobierno de México. Ya quedó listo. Muchas gracias. Oiga, se ha vuelto muy cumplido. Hoy usted es otro. No, pues al contrario. Gracias a usted por confiar otra vez. Chéquelo y si algo está mal, avisa. ¿Valió la pena dejar de beber? Hoy sé que trabajo. Se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Canal 8. Un día ya no sea necesario hacer. CNTH. Estás escuchando la radio de Subcalifornia. Un día ya no sea necesario hacer. 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 Ya estamos de regreso Y mire que esto se pone mejor En el corte comercial Yo sé lo que le digo Porque estamos ya de críticos De cine aquí, de hecho ya estamos Comprando el boleto para ir al teatro Kodak el próximo 24 de febrero De hecho ya me hablaron que ocupan a Guillermo Para narrar No es Guillermo del Toro, pero es Guillermo Salgado Y lo tenemos en la mesa Por la edad creo que estudió con Cuarón De hecho ya se está poniendo a barrer su patio Para ver si Cuarón Le puede dar una oportunidad Ah, del Toro sí Pero él estudió con Cuarón Nada más que sea hasta chiquito Es de la generación de Cuarón, por eso lo invitamos Dicen que Cuarón Es muy sangronzón Que tiene como que Sus días buenos y sus días malos Pues acuérdate que La prensa No quiso atender a la prensa Pero él decía que lo estaban Lo estaban apurando la gente del staff Y se lo llevó No es que él no haya querido contestar Ayer escuché justo eso Que de los tres Que es Guillermo del Toro González Iñárritu Y Cuarón Que él es el más sangrón con la prensa Y que no los trata bien Cuarón Entonces pues Esperemos que se lleve Muchos Óscares Para que le baje a su intensidad Bueno, pues ahorita Por ejemplo, ahorita Que mencionan eso Cuarón De los diez nominaciones que tiene Ajá Él se puede llevar cuatro Para él Seguras Para él Ah, ok Él sería El máximo mexicano Mexicano, sí Y de hecho a nivel mundial En tener Óscares Por una sola O sea Tiene Está nominado Para mejor fotografía Que es de él Ajá Mejor dirección Ok En dado caso Que gane Sería su segundo Óscar Como mejor director Tiene Si gana película Y película extranjera Ajá Son dos Óscares Porque Es productor Ok Y aparte Sería el de guión O sea Foto, dirección Productor y guión O sea Le va a ir bien Pues O sea Cuatro Óscares Serían solamente para él Ok Los otros dos Serían para las actrices Eugenio Caballero También No, Eugenio Caballero No está nominado Perdón No está nominado Latin Lover tampoco Latin Lover No Ni Fermín Fermín Ojalá vaya Fermín Oye Si no le han dado la visa Fermín Fermín Es buen actor Este actor Que hace Obviamente El personaje de Fermín De verdad que yo le recomiendo A las personas Que no lo han visto Que no han visto Roma Que no han tenido la oportunidad De verlo Véala Simplemente para entender El contexto De lo que se habla En estos momentos Y si le gusta Ver la entrega De los premios El mero día Pues para que sepa De qué se va a hablar Y tener Pues el conocimiento No es que te vaya a gustar O si te vaya a gustar Yo por ejemplo Me conmoví mucho Con la escena Donde pues Cleo pierde a su bebé Pero bueno En gusto se rompen géneros Spoiler alert Sí No pues ya hablamos de todo Que no hablemos de eso Oigan Voy a ver el tercer bloque Porque si no José Luis está a punto De mutear Así que Vamos a Es que va a su horóscopo Sí No ese ya pasó Ah el de Úrsula Sale pues Libra En el trabajo Se acercan cambios interesantes Que te exigirán Adaptarte A las nuevas circunstancias Hace poco Has conocido A alguien Que te va interesando Cada vez más Déjate llevar Pero de momento Suelta todas Las expectativas La vida Te irá informando Escorpión Hoy será un día En el que podrías tener Algún Algún Alguno que otro Otropiezo Así que Ándate con cuidado Tu futuro Se presenta Con optimismo Pero tienes que ser prudente Sobre todo En el terreno profesional Al menos Por el momento No tomes decisiones Demasiado Arriesgadas Sagitario Si estás pensando En dar un paso Importante En una relación Vas por buen camino Ya llevas mucho tiempo En el mismo lugar Y es hora de hacer cambios Tu pareja Agradecerá Esa muestra De compromiso Y estará encantada De seguir Caminando A tu lado Capricornio A veces te ahogas A veces te ahogas En un vaso de agua Hoy será uno De esos días En los que te sientas Desbordado Y cualquier cosa Que suceda Podrías sacarte De tus casillas Intenta mantener La calma Y no montes En pantera La primera De cambio Los demás No tendrán la culpa De lo que te suceda Así que Bájale tres rayitas A tu intensidad Capricornio Ahí están los horóscopos Y bueno Seguimos platicando Y dándole la palabra A Guillermo Que es el experto En este tema Que va a estar con nosotros De aquí a que ocurran Los óscares No va a estar Cada semana Cada jueves Va a estar con nosotros Y vamos a analizar Hacemos el compromiso No le preguntes El compromiso Ya está listo Dicen De aquí hasta que Los óscares son la otra semana Por eso Bueno si quieres seguir En el programa Con nosotros El 24 Este fin de semana Todavía falta Al otro por eso Dos semanas Dos jueves Vas a estar dos jueves Y si quieres O sea porque creo que eso Está como dando Entender que quiere Permanecer siempre En Acá Entrenos con una sección Por supuesto que sí Yo estoy muy contento Estar aquí con ustedes Por eso cada jueves Vamos a tener sección De cine Así Con Memo Perfecto Porque se estrenan Cartelera Y podemos hablar Puedes hacer recomendaciones Claro Así que ya es un hecho Fírmale aquí mi hijo Listo Tu contrato Oigan Comentario final Para Roma Comentario final Y sobre todo lo que decía Estrella Memo Quiero que hagas hincapié A que la vean No te estés cargando el pelo Por mi culpa Me siento mal Eso es bueno O sea Como ver las películas Nominadas a mejor película Ajá Es un buen ejercicio O sea Probablemente no les van a gustar todas Pero con que encuentren Unas dos, tres películas ¿Nos puedes dar los títulos De algunas dos Que veamos aparte de Roma? La que tenemos que ver La siguiente para analizar La mayoría yo creo que ya vio Tanto Rhapsodia Bohemia La de Queen Me encanta Mi favorita No, a mí no me gustó mucho Pero bueno La vamos a analizar La vamos a analizar La otra sería la de Pantera Negra Esta de Marvel Que fue un exitazo También ya todo el mundo la vio Me encanta Les recomiendo la de El agente infiltrado En el Ku Klux Klan Creo que lo pusieron en español Black Klansman De una película de Spike Lee Muy buena película Es la historia de un De un policía negro Que se infiltra En el Ku Klux Klan Que es basado en una En una historia real Y la verdad Está divertida Y habla Y es una crítica muy Muy fuerte también A la época Post-Trump Ok Entonces Ese se les recomiendo La de Lady Gaga Lady Gaga No la he visto O sea No se las puede recomendar Pero la vamos a ver Porque esa es la que vamos a analizar Pero hay que verla juntos Sí Bueno No juntos Pero O sea Me refiero Que lo estás invitando A tu casa Ya no está en el cine Pero Ah ya no está en el cine En Netflix En tu casa Ahí está Pero miren Es la tercera Es la tercera vez Que se hace esa película Entonces Sí Es la cuarta De hecho Es que según yo Es una obra de teatro Y son tres películas Ok Sí Comentario final Luego vamos a hablar de esas Pero comentario final de Roma Porque se nos está acabando el tiempo Una de las más zonas fue con Barbra Streis Ajá Bueno El último comentario Para En dado caso Que Yalicia París Se lleve el Oscar A Mejor Actriz No la traes acá Acá Pero lo curioso Es que sería Sería en la historia La primera mujer Bueno La primera actriz Que gana con su primera actuación Sin tener ningún Antecedente artístico O sea Ya ha habido otros Que han ganado Sin carrera Pero o sea Pero participaron en películas Para televisión O en series Sin trayectoria Exactamente Es la primera Sería la primera actriz Sin ninguna trayectoria En que se gane El Oscar El lenguaje mixteca ¿No? Hay tanto español y mixteco Que no sabía ella Yo le entendí más al mixteco En sus diálogos De hecho la amiga Que sale en la película Le enseñó Mixteco a ella Pues aprendió bien La que sale de su amiga Ajá Es su amiga de verdad Ella la llevó al casting Que es su hermana Ah es su amiga de verdad No Su hermana la llevó Fue al casting No En la película No son hermanas No No son amigas Son amigas Y Yalitza necesitaban Alguien que hablaba mixteco Les presentó a su amiga Y quedó Ah ella tampoco es actriz Bueno No tampoco O sea Si si se la nota Y la amiga esta Le enseñó a Yalitza A hablar mixteco Y la jaló a la película Ajá Ah súper bien Pues hay que verla Y la próxima semana Vamos a verla de Lady Gaga Para analizarla Hay que verlas los tres Para poder Para poder hablar de ella Ok Perfecto Pues muchas gracias Memo Por estar esta mañana Con nosotros No es la primera vez Que vas a estar Así que Ya se quedó Hay que estar atento Cada jueves Porque este tema Nos agrada Nos gusta Y vamos a seguir Así que Nos despedimos Gracias Y luego vamos a hablar Con José Luis también De música Para que no se enojen Ah una más Una cosita Este Hoy fue día El santo de los Ricardos Felicidades a mi papá Y a mi hermano Y a mis tíos Felicidades Felicidades Estamos haciendo una estrella Señor Que un saludo Bueno y unas felicitaciones A mi papá Y a mi hermano Y a mi tío Y a mi primo Que son Ricardo Son Ricardo Y que pues Por su vida Es su santo Felicidades Si ya dijimos Que era el 7 de febrero Mira aquí está Santo Ricardo Felicidades señor Felicidades hermano De Memo Y primo Y tío Toda la familia de Memo Que les va a llevar un pastel Nos dijo ahorita Que los va a hornear No Gracias Muchas gracias Hasta mañana Que ya es viernes Ya no quiero verte Más a mi lado No, no Ya no quiero verte Más a mi lado